Eh... Buenas a... Doble... Doble... Eh... Happy... Miércoles... Buenas... Miércoles... Hola... Adiós... Eh... Buenas a todos, aquí noticias... Eso es Vegetta, miércoles... Eh... Buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta7277... ¿Qué tal estáis? Todos... En Happy Wells... Wells... Ojo, al rato... ¿Al rato? ¿Qué qué? Miércoles... ¡Un beso! ¡El show! La tempestina en un beso... Ya muy poquilla... Pro... Pro... Seguimos en browser... Le... 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 Miércoles... El... Bels... ¿Levels? Oye, hoy no doy... Loadín, ¿Leveleles? ¿Levels? Bueno... Eh... Esto son... Esto es... Hola, Buenas a todos, aquí noticias... Tutoriales Mi coche se mua